La policía asegura que el gendarme que atropelló y causó la muerte de un abogado este fin de semana en Guayaquil no manejaba en estado etílico. Así lo demuestra un examen realizado por agentes de la CTG. Asumo que de pronto por el cansancio de la mañana pues ya sucedió lo que lamentablemente sucedió. Sin embargo, la familia de Cresencio Alay Zancay asegura que fueron otros factores que dieron motivo a este lamentable hecho. Venía con dos mujeres y las venía galanteando. ¿En el interior del vehículo? Sí, en el interior del patrullero. En exceso de velocidad para que él se suba aquí al portal. Según el jefe encargado del comando en Guayas, el policía Víctor Basantes Álava guarda prisión en los calabozos de la CTG. Asuntos internos de la policía pues va a ser las investigaciones pertinentes para determinar en qué causa se dio el accidente. No vamos a aceptar eso de que se le dé mil dólares y que se retire la demanda porque no es un perro el que ha muerto. La víctima tenía 60 años y ejercía la función de abogado. Jorge García, Gama Noticias.